En el marco del F-Forum, la cultura y la planificación política de las ciudades, los expertos coincidieron en que este momento marcado por la pandemia es trascendental para que los liderazgos del sector cultural se fortalezcan en Colombia. Catalina Valencia, directora de IDARTES. La resistencia desde los artistas, las organizaciones culturales, y lo vimos justamente ayer en las manifestaciones, pues ha sido muy potente y es la oportunidad realmente de hacer una masa crítica en función de las desigualdades. Valencia reflexionó además sobre los obstáculos que se presentan para hacer inversiones económicas al cine, la danza o la literatura, que han sido columnas de la transformación de las ciudades. Y digamos, a veces uno, yo estoy en una posición que es de servidora pública, pero hay unas incomprensiones muy grandes frente a las problemáticas que estamos viviendo y es cómo podemos poner siempre más recursos para la guerra que para la cultura. Y esa es una conversación de fondo en este país. Es decir, todavía estamos comprando aviones para la guerra cuando en realidad necesitamos más presupuestos para la cultura. Este foro fue organizado por la Agencia EFE y el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá y de Artes. Participaron la cineasta Camila Lobo Guerrero, el periodista Camilo Jiménez y el director literario del Grupo Planeta Juan David Correa. Los expertos también mencionaron que la crisis económica por la pandemia ha enviado al fondo de la lista de prioridades las discusiones sobre las políticas públicas alrededor de la cultura.